¡Hola preves! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de este juego. Para el que no sepa de qué trata este juego, básicamente se trata de Rus, o más bien la mejor copia que tenemos de Rus. Y como Rus oficialmente nunca va a salir en Android, pues sinceramente para mí es lo más cercano que tenemos a Rus, por lo cual está bastante bien y obviamente por eso tiene muchos puntos a ganar. Pero no por ello quiere decir que es un gran juego, por lo cual hoy vamos a averiguar si vale la pena jugarlo en 2022. Así que arrancamos. De lo primero que quiero hablar es que sinceramente este juego está muy bien logrado. El tema gráfico, el tema controles, el tema contenido, el tema mapa realmente me parece algo muy positivo y bastante bueno. Es que lo que están viendo de fondo realmente está bastante bien y bastante aceptable. Considerando que las copias u otras copias que hay en Android sinceramente dan lástima, este juego en ese tipo de apartados realmente está muy interesante. Y básicamente tiene la misma esencia que Rus, por lo cual no podrías diferenciarlo de una gran manera. Obviamente que si lo comparas con el original, pues obviamente va a tener varias diferencias, si no este juego ya estuviera demandado, ¿no? Pero básicamente la esencia de Rus sí la tiene. Una cosa interesante o más bien una cosa muy importante en este tipo de juegos multijugador es que haya bastante gente jugándolo, ¿no? Para que no te topes con bots, entre otras cosas. Pero la buena noticia es que este juego lo sigue jugando bastante gente. Obviamente que no es un juego muy popular, pero realmente tiene una comunidad bastante destacable. Prácticamente en cada servidor vas a encontrar por lo menos la mitad de la gente activa, por lo cual lo hace bastante bien. De hecho hay canales de YouTube muy buenos dedicados a este juego. Pero volvamos al principio, ¿vale? No por parecerse a Rus o intentar tener la misma esencia del mismo quiere decir que sea un gran juego. Y obviamente este es su principal problema. Obviamente los desarrolladores saben que no tienen competencia en Android, por lo cual no le meten mucho empeño y no intentan resolver todos los problemas de este juego. Y es que vamos a ver, realmente este juego tiene muchos problemas hoy en día. Uno de ellos y el más común es que no está traducido al 100% al español. Básicamente el 50% está en español y el otro 50% en inglés. Y si tú eres una persona como yo que solamente habla un idioma o entiende un idioma, pues te va a dificultar en ciertas partes. Que sí, que Rus es muy fácil de jugar, que no necesita mucha ciencia o necesitas leer mucho, realmente no, porque no hay ni historia ni nada de eso, por lo cual es un poco entendible, ¿no? Pero hay en ciertas ocasiones que sí te puedes llegar a perder o confundir, por lo cual es una molestia que no se ha traducido al 100%. Y obviamente es una queja muy frecuente de este juego, porque básicamente desde el día uno, desde que salió, se lo han pedido a los desarrolladores que lo pongan en español, pero lo pusieron al 50% nada más. Y obviamente eso es muy triste y muy lamentable, sinceramente. Otro problema que tiene, y obviamente no nomás a él, sino que le afecta a muchísimos juegos hoy en día, es el tema de los hackers. Bueno, a diferencia de otros juegos, este juego es muy sencillo de hackear. Básicamente los programas para hacerlo son muy fáciles de encontrar y muy fáciles de instalar. Y básicamente los desarrolladores ni siquiera se enfocan en ello, por lo cual puedes durar prácticamente toda la vida usando estos programas y no te va a pasar absolutamente nada. Y obviamente es algo muy lamentable, ¿no? Porque si tú eres una persona que le gusta jugar legalmente, pues nunca va a faltar que en algún servidor, una o dos personas te arruinen toda la experiencia del juego, ¿no? Ya sea porque traen un programa, y obviamente te pueden destruir tu casa, o te pueden arruinar toda la partida. Por lo cual, este tipo de aspecto lo hace un juego muy lamentable, sinceramente. Que no le ponen el trabajo ni el desempeño para poderlo trabajar de la mejor manera. Y que este juego realmente sea lo que es, un Rus para Android. Pero en fin, vale la pena jugar este juego en 2022, aun a pesar de todo lo que ya he hablado, sí, que el juego también está abandonado por los desarrolladores, también es verdad. Pero aun a pesar de todo eso, pues es la mejor copia que tenemos en Rus para Android. Por lo cual, lamentablemente tenemos que jugarlo sí o sí. Obviamente, si tú quieres jugar ese tipo de juegos en móvil, ¿no? Por lo cual, pues no nos queda de otra. Yo creo que lo pueden llegar a corregir, sí, pero se van a tardar bastante tiempo. El tema de los hackers, sinceramente, yo creo que no. Nunca lo van a poder arreglar. Sinceramente, en tres años no lo han hecho, por lo cual, yo creo que no. El problema del español, yo creo que sí, pero también se van a tardar bastante tiempo más. Pero en fin, chicos, espero que les haya encantado este video. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. ¡Chao! ¿Y qué esperas para suscribirte? Porque próximamente se vienen videos muy interesantes y también muy buenos como este. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Terrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!